Bueno, en esta sesión de hoy, como veis, vamos a hablar sobre lo que sería el equilibrio dinámico de mercados. Antes de nada, vamos a ver lo que vimos el otro día. El equilibrio del mercado era aquella situación en la que lo realmente fabricado era vendido, ¿no? O sea, todo lo que se fabricaba se vendía y a un precio único que era el precio de mercado, ¿no? Entonces, matemáticamente y gráficamente, era como veis aquí el punto de corte entre la curva de demanda y la curva de oferta, ¿no? Sería esta situación que tenemos aquí en este punto A, ¿no? Y decíamos que este punto A tenía, pues, una P de XA y una XA que serían, pues, como en cualquier gráfica de dos variables, serían, pues, los componentes de ese punto, ¿no? Entonces, si hablábamos que si el precio estaba por encima, como este PXB, había un exceso de demanda que obligaba a que los precios bajasen hasta la situación de equilibrio, e inversamente, si el precio era inferior al precio de demanda, lo que había era un exceso de demanda que hacía que los precios subiesen, ¿no? Por arriba exceso de oferta, por abajo exceso de demanda. Eso es lo que estábamos diciendo. Entonces, no, las fórmulas, ¿no? No, las fórmulas doítelas yo siempre. La fórmula de la curva de demanda y de oferta, que yo como estoy ejercitando que está aquí, yo esto, doítelo siempre. Esto que está aquí... Claro, esto doítelo siempre. Esto doítelo yo siempre. Y doite estos valores que están aquí. El de la renta, el de los gustos, el de los costes y el de la tecnología. O todos los datos que aparezcan aquí, voy a datos de... Entonces, tú, siempre se soluciona con un sistema de igualación. O sea, esto que está aquí, la curva de demanda y la curva de oferta, en este punto, son iguales. Entonces, nada, por igualación. La curva de demanda y esta, la curva de oferta y esta otra. Entonces, como de X igual a SX, mil menos tal, 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 tal. Entonces, aquí, esto que está aquí, que y el precio, hay que poner siempre las unidades en euros. Estamos en España en euros. Y el valor que tenemos aquí de PXA, que está aquí, como veis. Entonces, ¿cómo determino yo el valor de XA? Pues acordaros que yo os decía que esto, como yo un punto de corte entre dos funciones, puedo sacarlo por la curva de demanda o por la curva de oferta. Hay que hacerlo por los dos para que me vea que me sale igual. 400 en los dos casos, ¿no? Sustituir el valor del precio, que era en 400 euros, que coincidió en la curva de oferta y la demanda, y eso y es la cantidad, que y es lo que tenemos aquí, 400 unidades, ¿no? Y, ¿qué pasa si los precios suben 100 euros? Pues había que sustituir, en vez de ser la demanda de 400 euros, demanda de 500, sería, en vez de 2 por 400, 2 por 500, y acá abajo sería, pues, lo mismo, ¿no? Entonces, vemos que hay un exceso de oferta, y, bueno, pues la teoría nos diría que cuando hay un exceso de oferta, los precios tienen que caer, y cuando los precios bajaban 100 euros, pues calculábamos, veíamos que había un exceso de demanda, lo que obligaba a que los precios subiesen. Y esto lo habíamos puesto aquí, porque alguien me preguntó, y me dijo, ¿pero los curva de demanda y oferta son iguales siempre? No, no tienen por qué ser iguales, evidentemente, la demanda y la oferta de los... Pues los excesos que, por ejemplo, pueden ser éste, tienen una forma en Asturias, otra en Madrid, otra en Alemania, otra, o lo de los móviles, o lo de los bolígrafos, o lo que sea, cada producto y en cada mercado geográfico, tiene una función de demanda y una función de oferta distinta. Por ejemplo, yo puedo decir que hay una función de demanda, por ejemplo, que y igual a 3R, la rey de la renta, menos, éste iba a ser siempre menos, porque la relación y siempre inversa entre los precios y las cantidades de la función de demanda, menos, por ejemplo, 2PX, más 4PI, éste puede variar, puede ser más o menos, ya lo veremos luego, y más 2G, la G, los gustos siempre influyen positivamente en la demanda, luego siempre van con un signo más, ¿no? Y la curva de oferta, pues puede ser menos CKL, que son los costes, que éste siempre tiene que ser negativo, porque acordaos que cuando nos aumenten los costes queremos fabricar menos, más PX, el más tiene que ser siempre en la función de oferta, porque la relación y directa, cuanto más caro y algo, más quieren fabricar los vendedores, por ejemplo, más 5 de tecnología, la tecnología siempre hace que a la larga el producto sea más barato y quieran fabricar más, y más, por ejemplo, de expectativas, que también, como los gustos, y siempre positivo, ¿no? Estas son funciones que yo te doy. Entonces, yo si te digo, situación de equilibrio en este modelo, que es un modelo en el fondo, tengo que decirte, la renta, por ejemplo, 1000, los PDI, por ejemplo, 20, el G, 100, y, por ejemplo, CKL, 50, T, 200, y E, 150. Estos datos que estoy aquí, digamos, bueno, pues, remarcando, estos tengo que dáoslo siempre, y siempre que tengáis un objetivo de equilibrio de oferta y demanda, siempre nos dan, ¿vale? Entonces, esta sería la situación de equilibrio estático. Estático yo porque no pasa el tiempo y no varían las funciones de oferta ni de demanda, no se desplacen. Entonces, ahora, vamos a ver la situación de lo que sería el equilibrio dinámico, y aquí lo que vamos a hacer es decir que lo que vamos a tratar o considerar es cuando, por un lado, el precio del producto es lo único, lo único que queda constante. constante. Entonces, todo lo demás puede variar. ¿Vale? ¿Es que hay que considerar que el P de X? Sí, que el P de X, el precio del producto, es lo único que queda constante. De un paréntesis, ¿vale? Lo único que está, o que va a quedar constante. Entonces, todo lo demás puede variar. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede variar en la curva de demanda? Bueno, pues, en la curva de demanda puede variar la renta, puede subir o puede bajar, los precios de los otros productos pueden subir o pueden bajar, y los gustos, y los gustos pueden subir o pueden bajar. Dime. ¿Dónde? PX. PX es lo único que queda constante. El precio es lo único que queda constante. O sea, que cuando decíamos que el precio quedaba constante, si os acordáis de la teoría, lo que se viene a producir ahora es desplazamientos de la curva de oferta o de demanda. ¿Vale? Entonces, en la curva de demanda puede variar la renta, los precios de los otros productos o los gustos. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir con la curva de oferta? Bueno, pues, ¿qué puede variar? Los precios no. Puede variar el CKL, puede aumentar o disminuir, puede aumentar o disminuir la tecnología y puede aumentar o disminuir las expectativas. Bueno, y también el precio de los demás productos puede aumentar o disminuir. ¿Vale? Entonces, espero que copiéis. Las expectativas, la nomenclatura tenéis que aprendéosla, acordaos, la función de oferta e una de expectativas y aumentar y disminuir los precios de los otros productos. Acordaos, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo en negro, acordaos que la función de demanda va a ser siempre función del precio del producto, de precios de otros productos, de la renta y de los gustos. ¿Vale? Esta sería la función de demanda. Y la función de oferta va a ser siempre función del precio del producto, de precios de otros productos, los costes de fabricación, la tecnología y las expectativas. Acordaos, esto estaba dado en la teoría, ir estudiándosla. ¿Vale? ¿La habíamos marcado, Lu? No, no, pues entonces hablamos lo... ¿Eh? Una E de expectativas. Aquí la primera G de gustos, ¿eh? Aquí una G de gustos, pero aquí una E de expectativas. ¿Perdón? No, a ver, dime dónde, ¿en la curva de oferta o en la demanda? Repito, repito, repito. La demanda en función del precio del producto, PDX, PDI de otros productos, eso está en la teoría ya, renta y gustos. La oferta, función del precio del producto o de otros productos, de los costes, TKL, de la tecnología y de las expectativas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, la situación de equilibrio, acordaros, siempre, voy a dibujar aquí para luego ir y cambiar, en la situación de equilibrio estará la cantidad, en lo que fuese móvil, en lo que fuese, y estirar el precio, ¿no? Entonces, yo en la situación de equilibrio, vamos a poner la curva de demanda en rojo y la curva de oferta en azul. Entonces, el punto de corte, el A, era la situación de equilibrio. ¿Vale? XA A PXA. Pero yo acabo de decir ahora que este que voy a redondear aquí en rojo, este, precisamente, va a ser constante. Entonces, no va a variar nunca de aquí. Yo aquí puedo hacer una raya, vaya. Y aquí puedo hacer una raya porque no me va a variar nunca. Este YPXA nunca va a cambiar. ¿Vale, no? Entonces, vamos a pasar de hoja. Dime. Ah, perdón. Vale, vale, perdonad. Vale, entonces, vamos a ver qué pasa cuando se desplaza la curva de demanda y qué pasa cuando se desplaza la curva de oferta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y estos ejercicios son chupados porque ya es sustituir también. Entonces, vamos a poner, ¿puedo bajar? No. No. Esto yo del otro día ya. Esto, no hace falta que lo copiéis porque ya la situación del otro día, lo único que decimos es que el precio, como veis aquí, va a haber un exceso de demanda y un exceso de oferta, pero dinámico, no estático. Eso vimos en la teoría ya cuando decíamos diferencia entre un movimiento largo de la curva de demanda que fue lo que vimos el otro día o un desplazamiento de la curva de demanda o de la curva de oferta. ¿Vale? Por si que es dinámico, pasa el tiempo, ¿no? Entonces, ¿puedo cambiar? Bueno. Entonces vamos a ver pues variaciones sobre la curva de demanda. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar la gráfica otra vez. Santino. Esta sería la curva de demanda. Esta sería la curva de oferta. ¿Vale? Esto sería xA y esto sería pxA. Acordaros que esto va a ser constante. ¿Vale? Esto no va a variar. Esta no va a variar nunca. El pxA nunca va a variar. ¿Vale? cantidad y esto sería pxA. Entonces vamos a a poner en rojo ¿Qué ocurriría si aumenta la renta, aumentan los gustos, aumentan los precios de los otros productos si son sustitutivos? Acordaros que si aumenta el precio del otro producto estimió a barátase o disminuyen si son complementarios. No me cabe la palabra complementarios. ¿Vale? Si bajan los precios de los productos complementarios y igual que si se me abaratase si pasa todo esto ¿hacia dónde se movirá? Se movirá, digo yo. Se moverá la curva de demanda. ¿Hacia la derecha? En esta fecha que estoy marcando aquí ¿Veis el cursor? O hacia la izquierda. Si aumenta repito aumenta la renta aumentan los gustos aumentan los precios de productos sustitutivos o disminuyen los de los complementarios. ¿Hacia dónde se desplazará la curva de demanda? Hacia la derecha. Muy bien. Entonces la curva de demanda sería desplazarías a DX1 en paralelo lo que pasa que bueno yo bueno paralelo no, tampoco importa mucho. ¿Vale? Entonces ¿qué ocurre en esta situación? Al mismo nivel de precios PXA teníamos que trabajar con la curva de oferta antigua y la curva de demanda nueva. O sea todo esto que hay aquí ¿qué será? ¿Un exceso de qué? Muy bien. Porque te lo digo yo o sea yo digo que aumenta la renta o aumentan los gustos o aumentan los productos sustitutivos los precios perdón o los precios de los complementarios entonces eso haz que tú demandes más si te aumenta la renta compres más o menos más ¿y qué decíamos que era cuando aumentaba la demanda? Venía para aquí ¿vale? ¿Todo el mundo lo ve en casa también? Si hay alguien que no lo ve en casa pregúntame por favor dime ¿Perdón? ¿Precios sustitutivos de los precios de otros productos? Sí Si son sustitutivos que o tomes explicamos el día de la teoría o la Coca-Cola o la Pesicola ¿vale? ¿A qué me refiero? Sí ¿Qué son los sustitivos? Sí, claro porque pueden ser precios productos sustitutivos o complementarios complementarios vosotros que no lo bebéis que sabéis que hay gente que lo bebe el ron y la Coca-Cola por ejemplo o lo que desayunáis por la mañana el colacao con la leche esos son complementarios el café con leche son complementarios ¿vale? Entonces si baja el precio el café yo demando más leche ¿vale? Todo el mundo lo ve y en casa también Entonces Sí Dime Sí, ¿no? Bien, vale Entonces hay un exceso de demanda ¿y qué decíamos que pasaba cuando había excesos de demanda? Los precios ¿a dónde tendrían que subir? Ya lo dije yo ¿Qué tendrían? Santino Que subir muy bien Entonces la nueva situación de equilibrio sería esta que vamos a llamar B ¿vale? Que Y la antigua curva de oferta con la nueva curva de demanda ¿vale? Todo el mundo lo ve Hay alguien que no lo vea y en casa Bueno Pues ahora vamos a hacer lo contrario Vamos a decir ¿qué pasa? si baja si baja la renta o bajen los gustos o lo contrario bajen los precios si son sustitutivos o suben si son complementarios ¿hacia dónde se me desplazará la curva de demanda ahora? Muy bien Muy bien A la izquierda Muy bien Disminuye Entonces claro hace como si fuese más caro luego la curva de demanda de X2 vamos a llamar de X2 Entonces a este nivel de precios ¿qué ocurriría? Que hay un exceso de qué? Muy bien Y cuando hay un exceso de oferta que decíamos que pasaba con los precios que tendrían a qué? A bajar Muy bien Y la situación de equilibrio sería la C Vale ¿Quién se perdió? A ver ¿Dónde te perdiste? Vale Baja la renta los gustos tal, tal, tal desplázase la curva de demanda hacia la izquierda Hasta ahí copiástelo ¿Vale? Sí Entonces Aquí la idea es que como esto no varía el PDX no varía yo tengo que tener en cuenta el precio y tengo que ir hasta tales curvas que tengo ¿Cuál es la curva de demanda? La de X2 ¿Cuál es la curva de oferta? La que tenía de antes Esta Entonces aquí hay un exceso de oferta porque esto que es la oferta y es mayor que la demanda Mira la demanda y la oferta Esto que está aquí esta diferencia es lo que sería el exceso de oferta ¿No? ¿Qué ocurre cuando hay un exceso de oferta? Que los precios tienden a bajar Luego la situación no de equilibrio sería la C ¿Vale? Esto ya con el tiempo por ejemplo cuando sube la curva de demanda esto ya lo que hace que se produzca crecimiento económico porque en teoría a largo plazo la curva de demanda desplazaría hacia aquí a una SX porque claro el empresario ve que él vendía primero en esta situación A y ahora vende B dice el coño pero yo hasta la nueva situación de equilibrio puedo llegar hasta aquí por ejemplo con una curva de oferta fabricar más para que me compren toda esta cantidad e incluso aumenta un poquitín el precio ¿Vale? Pero estos son equilibrios que se llaman equilibrios a medio o largo plazo ¿No? Que es importante que tengáis la idea para que bueno veáis cómo funciona en el fondo la economía ¿No? Porque de hecho sí cuando hay una situación de colapso como hay ahora desde hace años desgraciadamente en España y en Europa y en el mundo en general se aumenta la renta de las personas aumenta la demanda o sea vamos a dibujarlo aquí en un esquema rápido ¿No? Si yo estoy en esta situación ¿Hay que copiar? No, estoy estoy si no lo queréis copiar no hace falta de los está ahí la situación inicial ¿No? XA PXA Entonces si yo consigo de alguna manera que aumente la renta de las personas evidentemente la curva de demanda va a desplazarse a DX' ¿No? Entonces tenemos una situación nueva de equilibrio que llamamos se llama IB pero daos cuenta que el empresario dice ¡Ostras! Pero si yo a un nivel de PXA la curva de demanda dizme que compraría en todo esto ¿Por qué no me desplazo yo y fabrico más hasta SX' y en vez de tener vender XA a PXA vendo XC a PXA y evidentemente el ingreso total inicial Y PXA por XA y el ingreso total en el caso B que sería PXA por XC como XC Y mayor que XA ¿Gano más o gano menos? Muy bien ¿Gano más? Pues esto muchos políticos a nivel mundial no lo saben porque en vez de aumentar o conseguir que la gente tenga más pasta pues lo que hacen ya es subir impuestos no digo en España digo en el mundo mundial entonces si suben impuestos la situación sería la contraria tendréis menos renta esto que estáis viendo vosotros aquí en primero bachiller que dáse bueno en segundo o tercero de económica con funciones más complicadas en vez de ser lineales más complicadas pues ya lo que se llama política económica esto vamos a verlo pues en los hacia la final de la segunda o principios de la tercera evaluación y hay algo que hay el ABC de la economía si la gente tiene más renta gasta más si la gente gasta más ¿qué ocurre? que las empresas ganen más aquí lo veis si las empresas ganen más fabriquen más y a la vez que contraten más mano de obra con lo que estarían aquí al contratar más mano de obra pues esto hay lo que se llama un círculo virtuoso ¿no? hay más gente luego la curva de demanda pues vendría por ejemplo a DX2 y llega la empresa y dice el hombre pues yo puedo fabricar hasta este nivel ese X2 porque sería XD en el punto D contrato más gente y vendo más llega un momento que se satura porque claro los mercados se aturan pero está ahí la forma de lo que se llama un crecimiento sostenible que seguramente oísteis hablar alguna vez de crecimiento sostenible ¿no? esto es como una economía a partir de que la gente tenga más pasta si la gente no tiene pasta pásanos lo que está ocurriendo hoy en día ¿vale? entonces esto sería respecto a la demanda ¿vale? ¿alguna duda en casa o por aquí? no muy bien por eso yo no me dedico a la política entre tres cosas ¿eh? porque me echarían vamos a ver ahora el caso de la oferta ¿vale? bueno ¿la variación sobre la curva de oferta? sí sobre la curva de oferta vamos a dibujar otra vez como hicimos al principio la situación de equilibrio pero aquí van a variar otras cosas los costes y demás ¿vale? claro exactamente esta sería la curva de demanda esta sería la curva de oferta ¿vale? bueno de ella ¿pero quieres tocar en el examen? esto en teoría puede caer en el examen pero puede caer en ejercicios también luego haremos ejercicios hombre mañana o pasado hacemos ejercicios porque hoy va a ser muy apurado la situación de equilibrio era esta hablamoslo luego bueno si queréis hacer un jueves que bien ¿eh? ¿y el miércoles y el viernes? ah sois los mismos claro no es que y la siguiente lunes y martes ¿pero cuándo tenéis la evaluación? bueno hablamoslo luego hablamoslo luego a ver vamos a primero sí caso de la oferta desplazamientos en la curva de oferta ¿vale? entonces vamos a ver el primer caso suponemos que disminuyen los costes laborales aumenta la tecnología o aumentan las expectativas ¿vale? vamos a llamar E directamente para no para no liar E ¿vale? entonces ¿qué ocurrirá aquí? ¿hacia dónde se me desplazará la curva de oferta? ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la derecha muy bien ¿por qué? ¿por qué? vaya vaya curva vaya curva que me salió perdón no no me seas neoliberalón coño ¿qué ocurre? que se desplaza a la derecha ¿por qué? porque ya es más barato fabricar entonces si bajen los costes o aumenta la tecnología o aumentan las expectativas y es que tú como empresario piensa como empresario molate más ¿vale? interés de temas fabricar entonces el PXA acordaros que decíamos que sigue siendo constante luego en esta situación de aquí vamos a ponerlo en rojo ¿qué habría aquí? no a ver bueno hombre puede ser por la productividad pero si la causa la consecuencia y que vendes más ¿vale? entonces ¿qué se produce ahí? ¿un exceso de qué? muy bien ¿qué decíamos que pasaba en los excesos de oferta? volvemos a la derecha arriba ¿qué pasaba en el exceso de oferta que había por aquí? ¿dónde lo habíamos puesto? ¿eh? ¿y entonces los precios tienen que subir o tienen que bajar? muy bien los precios bajen hasta este punto que llamamos B ¿vale? porque en un exceso de oferta siempre hay que bajar de la misma manera vamos al verde como antes me parece que lo habíamos puesto en verde ¿qué ocurre? si aumentan los costes disminuye la tecnología o disminuye las expectativas bueno pues en este caso la curva de oferta se me desplaza exactamente hacia el otro lado Sx2 con lo que a este mismo precio pues se produce como veis aquí un exceso de demanda que lo que hace es que suban los precios hasta este punto que llamamos D o C perdón C el anterior era el B sigue el C ¿vale? entonces esto son los que se llamen equilibrios dinámicos a medio plazo porque luego a largo plazo era lo que os decía yo cuando reacciona la curva de oferta o reacciona la curva de demanda ante variaciones en la inicial ¿vale? entonces siempre que hay un exceso de oferta en este caso bajan los precios y hay un exceso de demanda suben los precios hasta esa nueva situación de equilibrio ¿vale? ¿alguna duda? entonces vamos a recapitular otra vez cuando hay variaciones en la demanda se aumentan los gustos la renta aumenta los precios sustitutivos o disminuye en complementarios la curva de demanda se desplaza hacia la derecha hacia la roja y en caso contrario se desplaza hacia el azul ¿vale? y en el caso de la oferta bueno esto lleva un equilibrio completo y dinámico eso sería como una economía crea sosteniblemente el caso de la oferta bueno pues si bajen los costes aumenta la tecnología aumenta las expectativas al empresario mola y más fabricar con lo que desplaza la oferta hacia la derecha y en caso contrario lo que ocurre y es evidentemente lo opuesto ¿no? entonces para terminar ya imaginaos que yo digo el ejercicio que no lo vamos a hacer ahora vamos a hacerlo mañana pero que queden 10 minutos y sería muy apurado yo digo sea la función de demanda pues R ¿eh? no no hace falta que lo copieis porque esto oye cómo serían los ejercicios de este tema ¿no? R pues por ejemplo más bueno más no aquí sería hay que poner primero el signo el de la curva puede variar menos PX más 3PI incluso el PI puede que no lo vaya y más por ejemplo G por ejemplo ¿no? y ese de X puede ser menos 2CKL más PX y más T no hay expectativa si yo digo primero de todo situación de equilibrio si queréis intentar hacer lupa mañana y corregimos lupa mañana situación de equilibrio ¿cuándo? la renta son 1000 el PI son 50 los gustos son 50 y luego CKL son 100 y T 200 ¿vale? situación de equilibrio en este caso segundo claro segundo aquí ya donde trabajamos con lo que os decía yo ¿no? ¿qué ocurre si los precios que estoy yo del otro día aumentan? pues no sé vamos a ver 10 euros porque no sé exactamente cuánto va a ser el precio de equilibrio estoy inventándolo ¿y qué ocurre si los precios disminuyen? voy a poner 5 euros porque igual a lo mejor que es muy pequeño el precio y me sale un precio negativo ¿no? ¿no? ¿por qué podemos hacer el 2 y el 3 sin operar? ¿sin hacer el 1 y imposible? ¿por qué no sabes cuál es el precio? tienes que al saber el precio cuarto ¿qué ocurriría por ejemplo si la renta aumenta pues 200 euros entonces aquí ya sustituir la renta en la demanda nada más al mismo nivel de precio ¿no? cuarto siguiente ¿qué ocurre? ¿qué ocurre si la renta baja en vez de subir baja 200 euros estos son todas las posibilidades que puede haber ¿no? el 6 vamos a dejarlo ahí en la curva de demanda ¿qué ocurre si los costes aumentan 50 euros y 7 que ocurren si los costes disminuyen ¿cuánto eran inicialmente? 50 no no puedo bajar los 50 ah sí por ejemplo sí 50 euros vale esto sería un ejercicio claro aquí pido más cosas de las que pediría un examen ¿no? pero son todas las cosas incluso podríamos decir si aumenta la tecnología si aumenta los gustos si aumenta o disminuyen los PDIs si aumenta o disminuye el PDI daos cuenta que aquí solo solo sería tocar esta función porque la de oferta no tiene los PDIs ¿no? yo tengo que ir a cada función exactamente sustituir y va a date que hay un exceso de oferta o exceso de demanda según esto que estuvimos viendo aquí vale considerando acordaros siempre que en estos que voy a poner aquí en rojo el precio va a ser el que calculamos aquí arriba ¿eh? porque ese precio no va a ir ¿vale? por eso son desplazamientos de curva de oferta y demanda ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio? sí, espera que preguntaron aquí en clase todavía primero dime sí, pero a ver el segundo y el tercer no ahí claro que varían pero los que te puse el asterisco y ahora te voy a poner aquí con el circulín este 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 y este van a ser todos con el precio que te den el ejercicio 1 ¿vale? ya hombre pero bueno estos son distintos estos son el 2 y el 3 son este que está aquí y este que está aquí son los que hicimos ya el otro día ¿vale? los que estamos trabajando hoy son estos de aquí abajo ¿vale? dime hay que dar hay que dar gráficos o vale con decir solo que este no hombre tú tienes que hacer haceslo matemáticamente la gráfica yo voy a hacerla siempre y la gráfica ayuda a ver exacto el movimiento va a pasar como los movimientos que yo hacía aquí van a salir chorizos como estos que se salgan así pero tienes que saber que si disminuyen los costes aumenta la tecnología las expectativas la curva desplaza hacia la derecha no importa lo que la desplaces y tú lo que tienes que ver ya que de verdad al sustituir esos valores en la curva de oferta y la curva de demanda va a haber un exceso de oferta mañana hacemos el ejercicio en la hora entera de clase para que para que os quede claro ¿vale? pero ¿vale compone la gracia de donde se desplaza o hay que dibujarlo? no, no, no tú calculaslo matemáticamente a ver esto hacemos lo mañana hombre no os preocupéis esto lleve la introducción y hacemos lo mañana para que veáis que es mucho más fácil de lo que parece aquí ¿vale? ¿alguna duda? ¿en casa nada? entonces voy a guardar el vídeo ¿vale? 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 ¿vale?